Hoy, en El Explicador, el COVID largo es un problema de salud causado por COVID-19, es muy extendido y tiene graves consecuencias para millones de personas en todo el mundo. Un trabajo reciente revela la posibilidad de tratarlo con medicamentos seguros y baratos. Además, para nuestros Patreones en exclusiva, el telescopio espacial James Webb observa estrellas recién nacidas. Estas observaciones involucran a objetos que llevan el nombre de un ilustre astrónomo mexicano. Le invitamos a descargar nuestros audios en SoundCloud, en Spotify, en Patreon, en Amazon Music, en iTunes. Los detalles los encuentra usted en la descripción abajo. Gracias.